bueno este año hemos elegido un sitio estratégico porque estamos en una terraza justamente en la plaza de la iglesia en san pedro de alcántara donde aquí se ha visto divinamente todo lo que ha transcurrido de la salida del santo patrón de san pedro hablamos con jasmin que ya bueno nos ha ofrecido que grabemos desde aquí y realmente hay bonitas vista en jasmin bueno tú eres belga no soy belga si mi madre belga holandesa y mi padre español pero nacido en bélgica así yo vivo aquí 22 años muchos años el patrón de san pedro y de san pedro pero también de marbea yo yo vivo en marbea pero ahora que tenemos nuestra oficina aquí entonces como somos mejor san pedro también parecido que te ha parecido todo el desfile procesional bonito qué suerte tenemos ahora un buen tiempo porque esta mañana había mucho frío pero ha salido bien y mucha gente hoy bien trabajaba que ya la feria también no un poquito no si tengo mis amigos de inglaterra están aquí y esta tarde vamos a ver la feria para ellos también es nuevo es bien viene más y más turismo también que que le gusta mucho la feria le gusta san pedro también viene más y más famosos san pedro el mundo inmobiliario bueno pues que venga mucha gente que compren aquí sus casas se empadronen aquí y así compartamos con todas las culturas de otros países sí es interesante y la gente de fuera ya es para y si hay muchos países que no tiene ese entonces para ellos es muy especial de tener santos y ese ese tipo de de ferias y tradiciones y muchas gracias a mí que disfrute de la feria gracias a ti saludamos a vanessa que llegará esta noche pero hoy no estaba así que un saludo van es así nos ve también en las redes sociales ella es para la próxima la próxima la próxima